El querido intendente de la capital, el doctor Fallar, en este momento anuncio su fallecimiento. Como les había dicho, en el momento en que se volviera a los cabezas, en el mismo momento, y se lo decía. Hace un instante ha pasado. Si ustedes quieren algún tipo de información, que recién me habían preguntado, él padeció un cáncer de pulmón, que a través de este tiempo, los tratamientos, la quimioterapia y demás, tuvo altibajos, hasta que finalmente la lesión superó las posibilidades de tratamiento. Fue internado, hace que estar acá en el hospital, a efectos de mejorar su estado general y calmarle la violencia del dolor y todo esto que tenía él. Pero ahora debo decir que ha fallecido hace un instante. Así que definitivamente esa única lesión y lo oficial y en este momento lo acabó de decir. Doctor, habían varios tuits de que hablan de que había fallecido el C50. Todo lo demás, no voy a decir que es mentira porque, bueno, cada uno sabrá la información que da. Lo dije hace un rato donde la única información y oficial era la que íbamos a dar nosotros, en este caso en mi persona. Así que después de haber sido autorizado por la familia en este momento, haber acompañado en este último instante a la familia, les informo a ustedes que esto ha sido así y el fallecimiento ha sido ahora. Y lo estoy convocando. Pero, ¿se habían agravado su situación en ese momento? No, no, por supuesto. Imagínense que un paciente en un estado terminal, que se agrave o no se agrave, estaba en un estado terminal.